Con la finalidad de mejorar la imagen de la ciudad de Guanajuato y el servicio que se ofrece al turismo, guías de turistas y promotores turísticos se mostraron dispuestos a colaborar con las autoridades municipales. Quienes ofrecen sus servicios a los milos de turistas que a lo largo del año llegan a la ciudad, señalaron que es necesario contar con uniformes y demás indumentaria que les genere confianza al turismo. José Roberto Flores, representante del grupo turístico Ángeles, quienes laboran en la zona centro y el sur de la ciudad, explicó que hay muchos turistas que llegan en sus autos a la ciudad y cuando los guías los abordan para ofrecerles recorridos, piensan que son policías o agentes viales. Señaló que ya han tenido acercamientos con la dirección de turismo para contar con un uniforme oficial para los guías de turistas y así evitar a quienes sin estar autorizados ofrecen servicios turísticos. Con un total de 622 guías de turistas registrados ante instancias municipales, los prestadores de servicios esperan que se logren los acuerdos para su beneficio y elevar la calidad del servicio que se ofrece al turismo nacional y extranjero. Los guías de turistas de la ciudad ya se preparan para el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, donde se espera la presencia de miles de turistas a quienes esperan brindar un servicio acorde a una ciudad catalogada como Patrimonio de la Humanidad. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma.